muy bien fuerte el aplauso para chimbala bueno chimbala que placer señores destacar que en este momento acabamos de escuchar el estreno de anita con chimbala actualmente el más internacional felicidades sin bala hacemos por gracia de verdad gracias por apetar para que el programa tenía mucho tiempo que nació programa televisión y de que calabotita medio de ellos vaya un rato a un largo cura noche mi amor te veo en flow cuando tú llevas en prendas ahora montado oh my god el alfa que tú sabes que estuvo en el madison que yo no me puedo porque chimbal es uno de mis urbanos favor y la verdad que me siento súper orgullosa de que él sea dominicano y que donde quiera que va nos representa como todo un caballero mira el alfa dijo por ahí que tú eres el próximo que vas a llenar el madison scorecard que dice chimbala de esto cuando te veremos en un united palace porque de verdad te perfilas para eso vas encaminando tu carrera por ese camino cuéntanos un poco de eso gracias papá dios tú sabes estamos trabajando en una dirección de siempre lo que lleva la música mía a otro continente o sea y no está yendo súper bien en esa parte sobre lo que dijo el alfa me siento súper contento por eso porque él es uno de los que tiene la bandera ahora mismo representando en esa área de eeuu y después a usted antes de eso nosotros como pensaba hacer eso y después de que él dijo eso hemos estado dándole más seguimiento a eso tenemos varias ofertas sobre eso yo sé que tú estás calladito pero que tú vienes con algo muy fuerte gracias a dios este tema que acaba acabamos de escuchar con anita me gusta muchísimo ese ritmo te caracteriza por hacer ritmo idóneos para tiktok yo imagino que por ahí ya anda un tren de ese tema está muy bueno que es cómo te sentiste en trabajar con este artista bueno me sentí súper contento en verdad ella es una artista muy humilde siempre disponible cuando se le solicitó para el tema dijo que sí para el vídeo digo que sí sí me olvidó en miami junto de imólo flow y en verdad verdad la canción salió ayer y ha tenido un boom lo que es la revista de brasil salió número uno de una vela revista de brasil y me siento súper contento por eso a diferencia de la mayoría de urbanos tú siempre estás calladito pero concechando éxitos contundentes como tú lo hace mientras que están encima y tú andas haciendo millones de dólares internacionalmente enfocado siempre cuál es el secreto de chimbala bueno el enfoque la disciplina en verdad o sea siempre está con mi equipo de trabajo haciéndose ideas buscando lo que es una fórmula que siempre funcione y trabajándose en acebulla que lo que hable mala música que hablar mucho decir yo soy número uno yo soy el que marca o sea el que estamos pegados no yo hablo con música bueno pues seguimos con música de chimbala entonces vamos chimbala demuestra que aquí hay fuerza vaya